Cansado de los besos que no ven a más Lígido por el sesión de sangre y ya Te salgo del límulo hasta bordas y amas La boca del límulo de la alegría Porque me pide la toda sopa y no va Es como bendición en la planta No hubiera dado más de lo que me robas Y dije al norte cuando metí pasión Con dos o tres, metáforas en la nuca Una gota de plomo en el lágrima Mi doctor de Paco con el pato lo casi Todo por los paletos de la ciudad que queréis Vayan y almas vivir del futuro Dándonos los platos al cortador Si faltan emoción y tengas inventos La madrugada no tiene corazón No tiene corazón, no tiene corazón No tiene corazón, no tiene corazón No tiene corazón, no tiene corazón No tiene Python, no tiene corazón Y dejan prisioneros cuando se van La gesta de los daños sin cañero Al rato del cuchero no te hagas tres Ayer no me querías, no te quiero Hoy a la noche frenosa Me queré con nosotros Caramba de las tripas Y huyete de vida a ningún lugar Mi gente me conviene y buena pica Me abrieron las ventanas de él Me sacaron a seis Y el rey me vio en la calle Dijo que si yo a ciudadano a quien La falta de sustancia sobran detalles Y la estación de Francia ya salió ¿Qué queréis? Aprendí a amar y vivir del futuro Gritando por las fracas y al portador Si faltan emociones me las intento La madrugada no tiene corazón No tiene corazón No tiene corazón Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos No, 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 no Gracias por ver el video.